Saber cómo. El canal que te lo explica claro y fácil. ¡Bú! Parte 2. Dale pausa para encontrar y adelantar a lo que estás buscando. Ok, si quieres ver todo, bienvenido. Empecemos el show. En esta segunda parte de Aprender Snapchat, le mostraremos detalles que quizás ya te sabías, pero si tenemos suerte, también unos que ni te imaginabas, amigo. Hablando de amigos, así es como se agregan más. Ve a tu pantalla de casa y selecciona Añadir amigos. Aparecen tres secciones. Añadir amigos, contactos y Snapcódigo. De aquí escoges a los amigos que aún no conoces. De acá a los que tienes en tu celular, pero aún no en tu Snapchat. El Snapcódigo es un cuadrito amarillo que identifica a la persona. Si por ahí encontraste el código de alguien que quieres seguir y lo tienes guardado en tu celular, de aquí solo hay que tocar la imagen y ¡Voilá! Y aún más fácil es cuando tienes a un amigo a tu lado. Desde la cámara de Snap, solo tómale una foto a su código y ¡SAS! Ya que has encontrado a tus amigos, los puedes juntar en un grupo. Ve a la pantalla de chat y toca el botón de chat nuevo y encuentre a tus queridos. Ahora toca el botón de chat y puedes chatear tradicionalmente o con la diversión de tu camarita. Ahora vamos a ver cómo podemos manipular la lista de amigos. Regresa al botón de chat nuevo para volver a ver tu lista completa. Cuando encuentras al que buscas, mantén presionado su nombre para que aparezcan las opciones. De aquí puedes bloquearlos de varias maneras o simplemente cambiarle ese nombre. Ahora, para cambiar tu nombre, es acá en la pantalla de casa, solo toca tu nombre debajo de tu Snap código y pon el que quieras. Aquí es donde consigues tu propio Bitmoji. Las caricaturas de las personas que ves por ahí, como este. Aquí se van acumulando tus trofeos que revelan tus gran logros con la aplicación. Toca cada uno para ver por qué te lo ganaste. Con este botón, compartes tu cuenta de Snapchat. Ok, ahora, si tu pila de celular sufre con Snapchat, ayúdale con el modo de ahorro de datos que está aquí en Ajustes y Administrar. Y hablando de datos, si estás en zona sin servicio de datos, aún puedes grabar todo lo que quieras. Y cuando vuelvas a conectarte a la red, puedes terminar de enviar tus videos mágicos. Ahora vamos a la pantalla de grabación para ver los trucos de la cámara. Oye, ¿cuál es esa canción? No la conozco. A ver, con tan solo presionar la pantalla unos segundos, ¡Voilá! Aparece la canción. Para encontrar más filtros únicos, mantén presionado el centro de la pantalla y pícala aquí abajo. Ok, volviendo. Aquí se apaga y prende el flash. Y cuando está oscuro el ambiente, aparece una lunita que automenta la luz de la pantalla. Para acercarte, zoom, solo arrastra hacia arriba. Mira, con estas tijeras, cortaremos el balón para usarlo acá. Ok, tus recortes se van guardando solos. Ok, ya que grabamos, vamos aquí a donde se agregan las animaciones. En este ícono, es donde se guardan nuestros recortes. Aquí lo ponemos. Y listo. Dibujamos un poco. Pellizca para modificar lo ancho de tu lápiz. Cambiemos el color de la pantalla con los filtros. Ahí mero. Agreguemos un filtro más con este botoncito. Bien, y si quieres guardar un video en tu cuenta, será con esta flechita. Ok, y mira, si quieres mandar tu Snap rápidamente a tu historia, o grupos, es con este botón. Si eliges nuestra historia, le aparece a la gente que está viendo la parte de tu mundo. Deja cancelar esto para demostrar lo que me refiero. Desde la cámara, pellizca el centro de la pantalla para ver el mapa de Snap. ¿Aparece dónde están tus amigos? Pero si te da cosa a esto, desde aquí mismo puedes ajustar si apareces o no. Regresemos al mapa, y seguimos pellizcando la pantalla para explorar más de nuestro mundo. Las zonas coloradas son las que tienen más actividad. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en Argentina. ¿Ves que no aparecen los nombres de los Snapistas? Se publican como anónimos, y así tus videos que mandas a nuestra historia también. Ok, ya con eso agradecemos hacia abajo. También puedes filtrar para ver las publicaciones por tema. Por ejemplo, pizza. Ok, ok, continuemos. Si quieres bordar una publicación, ven a tu pantalla de casa y toca tu historia para ver tus publicaciones. Elige la que quieras ver, y con este botón de basura, eliminamos. Salta. De aquí mismo podemos grabar el video en nuestra cuenta de Snapchat. Y para ver todo lo que hemos guardado, vamos a la pantalla de la cámara y selecciona este botón o simplemente arrastra hacia arriba. Tócalos para verlos y mantén presionado para que aparezcan tus opciones. Con este botón puedes guardar tus videos en la memoria de tu celular. Este ícono sirve para los detalles de tus espectacles. Estos son lentes de Snapchat que graban con la vista de 360 grados. Ajá, ok. ¿Así se ve cuando giras el teléfono? Sí, ajá. Ahora, terminaremos con unos detallitos en la pantalla de chat. Ya has notado que los mensajes, igual como tus snaps, se bordan automáticamente. Si quieres guardar algo, solo mantén presionado y el mensaje se guardará en el chat de ambos. Las dos personas de la conversación ve lo que uno guarda. De aquí mismo puedes hacer una llamada de voz con tu amiga o para solo mandar un mensajito de voz, mantén presionado para grabar y suelta para mandarlo. Funciona igual con el botón de video. Y también, mientras estás viendo la historia de un amigo, puedes comentar sobre ese video en particular con una foto, sus bitmojis o escribiéndoles. Si quieres compartir el video con tus amigos, sí puedes, mientras los tres sean amigos. Espero que hayas encontrado lo que buscabas. Si te quedó una pregunta, aquí hazla por los comentarios. Deja saber lo nuevo que quieres ver. Ah, y cuando te suscribes al canal, me estás demostrando que te gustan los videos y quieres que salgan más. Hasta la próxima.